Por la noche en la pizzería, cuando todo está apagado Freddy y sus compas moran vida, y el breto ha comenzado Te acechan en la oscuridad, sobrevivirás Freddy te encontrará, quizás Freddy ya te vi, donde estás escondido allí Las sombras me rodean, y detrás del escenario Se escucha la canción Freddy, vente para acá, Manny, muévete para allá Que este cumbión está sabroso, y hay que ponerse a bailar En la pizzería, en la pizzería Los animatóricos se acechan en la oscuridad Manny, no te escondas, Foxy, no me espantes Mejor vente a bailar, póngase a bailar Este cumbión está bien loco, póngase a mover el esqueleto Oh, que solo hay una noche pa' bailar Y pa' gozar este cumbión completo Así que muévase pa' aquí, muévase pa' allá Freddy y sus copitas, pónganse a cumbiar Música Ponte el cumbión, está un cumbión allí Las sombras me rodean, y detrás del escenario Se escucha la canción Sí que Mévase pa' aquí, muévase pa' allá Freddy y sus copitas, pónganse a cumbiar Pónganse a bailar, este cumbión está bien loco Pónganse a mover el esqueleto Oh, que solo hay una noche pa' bailar Y pa' gozar este cumbión completo Así que Muévase pa' aquí, muévase pa' allá Freddy y sus copitas, pónganse a cumbiar Freddy y sus copitas, pónganse a cumbiar Póngase a bailar, este cumbión que está bien loco Póngase a mover el esqueleto Oh, que solo hay una noche pa' bailar Y pa' gozar este cumbión completo Así que Mévase pa' aquí, muévase pa' allá Freddy y sus copitas, pónganse a cumbiar Freddy y sus copitas, pónganse a cumbiar Freddy y sus copitas, pónganse a cumbiar